¿Tú me tocaste su pie? ¿Cómo se siente mi cabecita? Me tocó todo así. No estaba sucia. No es cierto, no estaba sucia. No estaba nada de sucia. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¡No! You never know. You never know even when you're in college. I don't understand these shirts. They're weird. I'm just going to get a bike from the computer and go over and get out of here. Okay. I guess you can load some of your stuff up on the side and go under the bags. Okay. The bags are always stuck. Okay. Is this yours? Yeah. I don't want to get rid of this one. They're so nice. I don't want to leave this room. I don't know. I don't want to leave this room. Gracias. 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 Adiós. Adiós. ¿Qué quieres, Daddy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Baby? ¿Pon tus manos? Cudado, papi. Ahorita tú, ¿ok? Ven, hazte para acá. ¿Así? así así, ok John, be careful, don't move your leg, ok John así, ahorita la agarra esto, ok mira, mira, John allá, mira, por favor be careful, be careful your head your leg, don't move your leg, ok el chilemoso, no, el metiche rápido, rápido ok, volte aquí aquí, aquí, aquí aquí, 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 aquí ready, cheese aquí, aquí, aquí it's ok, take pictures yo, yo, yo ok, ya, you can watch it ok